¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a la hora que nos estén viendo. Yo soy Karina García de la oficina de la supervisora Susan Warren del primer distrito en el Condado de Sonoma. Bienvenidos a Charla Comunitaria. En febrero del 2020 oficialmente comenzó la pandemia por el COVID-19, una pandemia global que inesperadamente cambió nuestras vidas. Los últimos dos, casi tres años vivimos incertidumbre, miedo, enfermedad, pérdidas de vida, cambios económicos, modificaciones en nuestros lugares de empleo, en nuestros hogares y hasta pérdida de vida. Vimos como día a día, negocios cerraban, escuelas y empleos se llevaban a cabo de a través de un monitor y nuestros hijos resilientes se adaptaban a una nueva era. Actividades sociales se cancelaban, reuniones y fiestas no tomaban lugar y hemos sobrevivido, pero la pandemia alteró nuestra forma de vivir para siempre. Sufrimos cambios que hoy en día perturban nuestra salud física y mental. Hoy estaremos hablando en esta charla sobre dónde nos encontramos con COVID, cuáles son las mejores prácticas a tomar, si seguimos todavía necesidad de vacunarnos o no, si tenemos que usar nuestro cubrebocas cuando estamos en eventos sociales y qué debemos hacer para mejorar nuestra salud física, emocional y mental. Tenemos un gran panel de expertos que nos estarán hablando sobre estos temas. Además, hemos tenido tormentas este año que no nos esperábamos y hoy tenemos a los expertos que nos estarán hablando sobre qué significa esto para la sequía que estábamos viviendo en California y en el norte de la bahía, si seguimos en riesgo de sequía o si tenemos que prepararnos para más inundaciones. Así que quédense con nosotros, hagan sus preguntas, que esto va a comenzar. Estamos en charla comunitaria. Más adelante también nos va a estar acompañando Juan Barragán, mi compañero de presentación y creo que ahí está entrando ahorita aquí a la charla. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de la tarde. Nos acompaña Martín Rivarola, gerente de programa de salud del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Sonoma. Tenemos a la doctora Jenny Fish de HP y Salud Comunitaria de Santa Rosa. Mari Carmen Reyes, coordinadora de alcance y eventos del Centro de Salud Comunitario del Valle de Sonoma. Juan Carlos Solís, especialista en programas, asuntos comunitarios y gubernamentales de Sonoma Water. Así que ellos son nuestros expertos y Juan, estás entrando justo a tiempo para dar la bienvenida a nuestro panel y a nuestro primer invitado. Te voy a dar unos segunditos más para que te instales y comencemos con esta charla. Mientras tanto, quiero recordarles que estamos en vivo a través de Zoom y también a través de Facebook, donde usted puede escribir sus comentarios o si desea hacerlo aquí en vivo en Zoom, pues nada más conéctese y también puede utilizar la aplicación de levantar mano en Zoom para hacer su pregunta aquí en nuestro panel. O como les dije, si se sienten más cómodos escribiendo, en la sección de comentarios de Facebook puede agregar su pregunta y aquí la estaremos haciendo al panel, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan. Si estás listo, por favor, bienvenido. Da tu saludo y vamos a arrancar con la charla comunitaria. Parece que se nos fue Juan. Le vamos a dar unos segundos más para que se conecte. Pero bueno, arranquemos entonces con nuestra charla de este día. Martín, es un gran gusto tenerte y compartir nuevamente un espacio contigo. Nos conocemos de hace ya unos años y hoy estás en tu capacidad de gerente de programa de salud con el condado de Sonoma. ¿Qué nos tienes preparados para esta tarde? ¿Qué podemos esperar ahora con los números de COVID? ¿Qué debemos hacer como comunidad para protegernos los unos a los otros? Bienvenido. Hola, Karina. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el panel y a todas las personas que nos están viendo. Gracias por la bienvenida. Estoy aquí en representación de Fabiola, que iba a hacer esta presentación, así que tengo unas diapositivas para mostrar y ella me ha dejado algunas cosas. Mi especialización para que sepan es trabajar con promotoras de salud y eso es lo que hacemos. Pero si quieres les muestro los últimos datos que me han llegado aquí sobre el COVID. Muy bien. Arrancamos con esta primera diapositiva y en lo que ustedes están viendo ahí son los casos, el número de personas infectadas y casos positivos, haciendo el promedio cada cien mil habitantes. Como ustedes pueden ver ahí, la tasa de nuevos casos ha ido bajando y en la actualidad nos encontramos con la tasa de casos nuevos más baja desde la primavera del año pasado. Algo para notar, esto es muy importante decirlo, es que a medida que las pruebas caseras para usar en casa, que cualquier persona puede hacerse su propio estudio, análisis, testeo para detectar el COVID, las que no se reportan hacen que esta estadística no sea tan sólida como era hasta hace no mucho tiempo atrás. La siguiente diapositiva que tengo para mostrarles es, siendo que esto es así, que la prueba del COVID, para hacerla en casa, se ha popularizado, hay muchas. Una de las maneras que tenemos que apuntalar es a medir los niveles de COVID en los efluentes de las aguas grises. Las aguas que van a ser tratadas, tenemos la posibilidad de medir los niveles de COVID. Nos da una idea de la presencia comunitaria del COVID. En este momento hay tres ciudades en el condado, cuatro en verdad que de sus plantas de tratamiento de agua toman medidas y examinan niveles del COVID, también de la influenza A y del RCB. Y para el COVID lo que estamos viendo es que los niveles son variados, que tienden a crecer algunos, lo cual indican que la presencia del COVID a nivel comunitario todavía es importante. La siguiente diapositiva que tengo para mostrarles es el seguimiento que el condado le hace a las variantes circulantes de la COVID. Se recuerdan que tuvimos el Delta hace unos años, después llegó la variante Omicron, que terminó siendo la prevalente, pero siempre hay que estar atento a cualquier mutación del virus que el virus pueda hacer y pasar a saltear la vacuna, la inmunidad que venimos adquiriendo. Entonces es muy importante siempre analizar qué tipo de variante del COVID se encuentra en circulación en nuestra comunidad y el condado de Sonoma hace eso. Y en esta cuarta diapositiva lo que estamos viendo son los niveles de hospitalizaciones. Lo que aquí se busca es mostrar qué cantidad de gente con COVID está siendo hospitalizada a raíz de esa enfermedad. Tengo entendido que esto es un dato que también ha ido mutando un poco porque se ha dado mucho de hospitalizaciones que el paciente termina siendo hospitalizado, pero que el COVID no es la razón principal de esa hospitalización. Entonces eso obviamente altera un poquito este número de hospitalizaciones. Pero podemos ver una suerte de amesetamiento de la tasa en alrededor de 20 pacientes aquí en el condado de Sonoma que están positivos de COVID en hospitales. Y por último, algunos datos del estado de California para mostrarles. Importante destacar que el condado de Sonoma tiene algo así como el 80 por ciento de su población vacunada contra la COVID-19 y que alrededor de un tercio de población inclusive tiene lo que llamamos la vacuna de refuerzo, o sea tercera dosis después del esquema de dos dosis inicial. Sin embargo, para destacar es que las tasas de vacunación que tenemos no son homogéneas. Entonces se da que en ciertas poblaciones, en ciertas comunidades hay tasas mucho menores de vacunación. Y tenemos que destacar acá que los datos que nos llegan hablan que en la comunidad latina existen tasas más bajas de vacunación, principalmente de esta vacuna de refuerzo. Es algo que tenemos que seguir trabajando ahí. Y que bueno, el mensaje principal de prevención, que el mantenerse actualizado o actualizada con los niveles, con las vacunas necesarias, según la recomendación del médico, de los médicos, es la mejor manera de prevenir que la enfermedad de la COVID-19 nos hospitalice o cause la muerte. Entonces es por eso que este mensaje es bastante importante para no descuidarnos, para seguir con lo que es la prevención, que es la vacunación. Muchísimas gracias, Martín. Creo que ya está Juan Barragán conectado con nosotros, así que le vamos a dar la bienvenida y la oportunidad de que nos ayude a presentar a la doctora Jenny Fesh. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el ambiente allá en Ciudad de México? Bueno, estamos aquí muy frescos porque hay mucha lluvia aquí en la Ciudad de México y vengo saliendo de un espacio informativo en este lugar. Estoy en una redacción y estoy muy contento de estar con todos ustedes. Pero bueno, vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada, a la doctora Jenny Fesh de HP y Salud Comunitaria de Santa Rosa. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Yo quería hablar un poquitito por unos momentos sobre como las mejores prácticas, ¿no? Para cuidar la salud personal y familiar. Soy una doctora de familia que practica en Santa Rosa. Muchos de ustedes tal vez me conocen por el trabajo que hice en la comunidad con COVID y con con las vacunas. Voy a compartir mi pantalla por un momentito para decirles un par de cosas, ¿no? Primero, como dijo Martín, la pandemia no se ha acabado, ¿no? Todavía hay bastantes números de casos en COVID, aunque mucho menos que antes. Y eso es lo que vemos en las tasas así que se ven en las aguas negras, las aguas sucias, ¿no? Que estamos midiendo. Entonces debemos de seguir practicando como todas las prácticas de protección que ya conocemos, ¿no? De seguir tomándose en cuenta del riesgo y tomando precauciones, especialmente en tiempos de alto riesgo. Si van a visitar a una abuela o una persona que tiene problemas de salud crónica o que tiene más riesgo de infecciones, debemos de seguir lavando las manos, usando mascarillas en lugares interiores, pero especialmente con personas vulnerables, ¿no? Y si haya y va a haber otras oleadas de infección, ¿no? El virus sigue cambiando, no estamos terminando. Entonces debemos de estar preparados, ¿no? De tener pruebas que hacer en la casa para cuando ya nos tocamos síntomas y estar preparados con mascarillas en el caso que ya venga otra oleada. Como dijo Martín, la vacunación es la mejor forma de protegerse y proteger a los demás. Si no han puesto la vacuna bivalente, que es la dosis de resfuerzo que empezaron a ofrecer en octubre, te lo recomiendo. La otra cosa muy importante ahora es que, y estoy muy contenta de estar aquí con Mari Carmen de la clínica de ahí en Sonoma, es muy importante que se conecten con una clínica primaria. Durante la pandemia, como dijo Karina, cambiaron, o sea, las vidas, ¿no? Y no tomamos las precauciones y no seguimos con citas médicas. Entonces, una conexión con una clínica primaria ayuda que todos los niños se pongan sus vacunas básicas. Hay muchos niños que faltan vacunas para entrar a las escuelas ahora. También para prevenir condiciones crónicas, ¿no? Hacer pruebas de detección, ¿no? De alto riesgo de cáncer o mamogramas, o sea, colonoscopías, esas cosas. La otra cosa para acordar es que cada ciudad en el condado de Sonoma tiene una clínica comunitaria y ahí tenemos especialistas que pueden ayudar con conectarse con aseguranza u otro programa de salud. Porque no todos califican para medicar la otra forma de de aseguranza. Pero eso no significa que no hay oportunidad de conectarse con servicios de salud. Hay bastantes programas para ofrecer. La última cosa que quería mencionar es que también estamos en un crisis de salud mental, ¿no? Después de la pandemia, con todo lo que se aguanta en la comunidad, de todo lo que estamos viviendo. Entonces, las clínicas también pueden ayudar con conectarse a servicios de salud mental, que es muy importante, como vemos con nuestros jóvenes, ¿no? Con nuestros niños, con nuestras familias. Entonces, para mí, esas son las claves más importantes para cuidar la salud familiar y individual. Y vamos a contestar más preguntas después, pero eso es lo que quería compartir para hoy. Muchísimas gracias, doctora Jenny Fish. Las preguntas ya están entrando, así que cuando entremos a la parte de la charla abierta, con todo gusto vamos a hacer esas preguntas. Juan, ¿me ayudas a presentar a nuestra siguiente invitada, por favor? Cómo no, Karina, con mucho gusto. Gracias, doctora Fish. Y ahora damos paso a, si nos acompaña a Mari Carmen Reyes, de coordinadora, coordinadora de alcance y eventos del Centro de Salud Comunitaria del Valle de Sonoma. Mari Carmen, pues, te extrañamos desde hace mucho tiempo, yo también, a ustedes, pero ya estamos contigo. Ah, sí, muy buenas tardes a a todos, a a todas, este, voy a compartir mi pantalla para enseñarles eh una información importante. Permítanme un segundo. Ah. Y aquí para que vean que sí estoy viendo que está que compartir la la charla por Facebook. Ah, muy bien. Pero, eh, bueno, antes que nada, este, quiero llevarlos a a la página de la clínica, donde es donde estamos. dando la información de nuestros recursos de las vacunas estamos ya por terminar las clínicas técnicamente en una semana va a ser nuestra última clínica empezamos oficialmente el 16 de febrero del 2021 con vacunas pero empezamos desde en abril 2020 con lo que fue todas las pruebas comunitarias que hacíamos así que estamos muy bendecidos porque llevamos a terminar esta fase pero el trabajo sigue y creo que como toda la comunidad lo siente, estamos como individuos y como comunidad tratando de sobrellevar lo que hemos pasado y con la inflación actual todo lo que ha subido los precios de gas de la comida etcétera que están pues básicamente incrementado de alguna manera afectando la salud mental de la comunidad el estrés está ahora sí que por los cielos de una manera otra pero en términos de las vacunas nosotros terminamos el 20 de abril esto en base a que la pandemia o la emergencia de la pandemia federal está básicamente terminando el 11 de mayo el estado de california había terminado el 3 de perdón el 3 de marzo y oficialmente el 3 de abril permitieron a las clínicas ya no tener que usar mascarillas mascarillas pero eso no significa que no se requiera bajo discreción usar mascarillas en ciertos procedimientos o si tienen síntomas que sean de tos o similar a la gripe o que tengan gripe entonces agradecemos pues que las personas tengan entiendan cuando se le pida usar una mascarilla voy a dejar de compartir aquí pero si pueden pueden ver mi pantalla tenemos la página web de la clínica que es es la principal de sbchc.org pero van aquí donde dice español maria actualmente solamente vemos la página de facebook no vemos la de la ok permíteme no sé cuál déjame cerrar voy a volver a compartir permítame un segundo perdón ok pueden ver no todavía no ahí está una ok de community health center verdad sí perdón sí la página principal es la sbchc.org y van aquí donde dice español y donde dice recursos comunitarios van a ir donde dice recursos bueno de COVID-19 y vacunas y aquí pueden encontrar información sobre nuestras vacunas nuestras clínicas actualmente creo que además de la clínica judía en Santa Rosa somos la única clínica en el condado de Sonoma que aún sigue ofreciendo clínicas de vacunación abierto al público en otras clínicas tienes que ser paciente para que te den la vacuna entonces este sí hemos visto irónicamente un incremento quizás en personas buscando primeras dosis y segundas dosis pero ya casi ya no hay de esas vacunas entonces ha sido difícil pues decir alguien que tenga que esperar a buscarla o tratar de ayudarle a buscar ahorita sí tenemos de primera y segunda dosis pero pues ya simplemente nos queda la la siguiente semana no estoy segura cómo vaya a suceder después de que determine las clínicas lo que sí sé es que eventualmente sus doctores primarios este van a ofrecer la vacuna y como comentó la doctora es muy importante tener un doctor primario usualmente las clínicas son las que casi ofrecen las vacunas hemos visto algunos doctores primarios privados que no la ofrecen entonces si usted está interesado en obtenerla ahora es el momento porque después va a ser mucho más difícil perdón perdón sí estamos ofreciendo eso y pues sí si tiene alguna pregunta Karina tiene nuestra información creo que lo va a compartir al final y les podemos ayudar a navegar el sistema ya conforme vayan evolucionando las cosas gracias maricarmen si hay muchas preguntas ya están ingresando justamente aquí pero seguramente vamos a dar paso mi querida Karina a nuestro siguiente invitado adelante Juan presenta por favor muchísimas gracias maricarmen pues gracias gracias y vamos a por supuesto a continuar en un momento más con las preguntas de nuestra audiencia y damos paso para Juan Carlos Solís especialista de programas asuntos comunitarios y gubernamentales de Sonoma Water lluvia inundaciones sequía preparación ante emergencia ahora que pues obviamente nos están dejando ya un poquito las tormentas pero pues no es importante revisar este tema Juan Carlos Solís bienvenido muchísimas gracias muchas gracias Juan Tocayo muchas gracias Karina gracias por la invitación es muy interesante ver las otras presentaciones y estar al tanto verdad a través de este programa así que básicamente en términos del agua una vez más Juan Carlos Solís para Sonoma Water tenemos buenas noticias después de después de tres años muy secos ahora tenemos agua verdad y en esta región en Sonoma no dependemos de la nieve dependemos de la lluvia básicamente entonces si llueve tenemos agua si no llueve no tenemos agua así de fácil y este básicamente si te pones a ver en los años hidrológicos que empiezan en octubre terminan en septiembre del próximo año tenemos este históricamente estamos tenemos muy buen muy buen récord estamos al 111.5% del promedio que si te pones a ver en los años de desde 1894 hasta el 2022 recibimos 31 casi 32 pulgadas de lluvia y en este año recibimos de hecho ese número es 36 pulgadas ahora así que nos han caído 13 ríos atmosféricos que en realidad son ríos que vienen en el en el ahora sí que en el cielo y nos caen por periodos de tiempo y eso es lo que nos da 30 al 50% del abastecimiento de agua potable en este en esta zona Santa Rosa el mismo o sea eso es en Ucaya que está al norte en el condado de Mendocino en Santa Rosa que está aquí en el condado de Sonoma tenemos este hemos tenido un promedio de 26.34 pulgadas en promedio desde los 50 de los 1950 y pues esta vez hemos tenido 38.61 pulgadas de lluvia que es el 146.6% entonces ahora sí que buenas noticias para el agua esta es nuestra famosa gráfica del espagueti el espagueti negro el espagueti negro es el el año presente así que si ven el espagueti negro y si se fijan en la en el eje de los X que está hasta abajo donde dice lo dicen los meses justo antes de que celebramos el año nuevo verdad andamos en una sequía tremenda teníamos menos de 100.000 acres pie que en realidad es un acre pie si lo visualizan es un campo de fútbol americano más o menos con un pie de agua de profundidad y cada acre pie le puede dar agua a una casa promedio por un año teníamos muy poco y de ahí nos se subió hasta lo que estamos ahora verdad a casi 270 más de 270 70 mil acres así que estamos muy bien está básicamente el lago Sonoma que es nuestra presa más grande está llena hasta el punto que tuvimos que dejar salir tanta agua para prevenir inundaciones y llegar a otra tormenta verdad así que esa es buena noticia nuestro otro lago es la misma historia es un poco más pequeño pero está a gran capacidad de 100.000 acres pies que está más allá del porcentaje que usualmente tiene como como un reservorio como una presa para agua potable este es el agua el agua que bebemos así que eso es nuestra nuestro tinaco nuestro reservorio en realidad así se pone a ver en Santa Rosa rescindió su declaración de emergencia por escasez de agua el 14 de marzo el gobernador Newson a nivel de California lo hizo el 24 y el condado de Sonoma no va yo creo que no va a renovar su declaración de sequía en pocas palabras la sequía al menos oficialmente se acabó ¿verdad? y de acuerdo a datos por el US drought monitor que en realidad monitorea condiciones de sequía a nivel nacional solo solo determinadas partes del 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 estado están en sequía el noreste y el sudeste están en sequía todavía ¿verdad? en algún nivel de sequía pero si ven el condado de Sonoma que está en círculo negro está fuera fuera de la sequía este entonces ya no estamos en sequía sin embargo hay que recordar que aquí dependemos mucho del agua subterránea el agua subterránea en lo que el agua se se filtra en la tierra en la tierra y llega a estos reservorios a estas estrada de de en donde se se acumula el agua subterránea todavía se están recuperando así que si si le preguntáramos a la tierra si ya está si ya se se llenó de agua todavía está todavía eso eso está en proceso y lo más importante no sabemos cuándo vamos a tener la próxima sequía y ahora sabemos que eh dada las condiciones del cambio climático que son de latigazo le dicen en inglés whiplash vamos básicamente de un estado en el que no tenemos agua estamos en sequía a un estado en el que tenemos inundaciones así que es es el en las nuevas condiciones normales y es lo que para lo que tenemos que estar preparados este y eso es básicamente el informe breve acerca de de lo que estamos lo que estamos viviendo en este momento y lo que nos espera a futuro ¿verdad? tenemos que estar preparados para el cambio inmediato pero por lo pronto tenemos agua buenas noticias Juan Carlos Solís muchísimas gracias ya nos están llegando preguntas pero en un momentito más vamos a abrir nuestra charla justamente para arrancar con las preguntas en esta charla abierta que tenemos aquí en este con todos ustedes Karina gracias Juan y gracias Juan Carlos y gracias a todos nuestros panelistas nada más que les quiero comentar algo que no nos había pasado en todo este tiempo que teníamos la charla comunitaria y como ustedes saben arrancamos en octubre del 2020 así que es un placer tener esta charla comunitaria al aire a través de todo este tiempo y hoy nos hoy nos visita Cristina Rivera ella es la administradora del condado de Sonoma viene siendo la jefa de todos los jefes aquí y pues nos complace con su presencia Cristina bienvenida a esta su primera charla comunitaria que le quiere decir a nuestra audiencia muy amable Karina y muchísimas gracias por dejarme robarles unos pequeños segundos porque creo que la parte más importante de lo que tú has organizado aquí con nuestra comunidad es dar una plataforma para que nuestros vecinos y nuestros residentes nos dejen saber qué es lo que lo que necesitan de nosotros y nada más ya tengo dos meses en el trabajo de como dice Karina ahora sí de la más responsable que suena como la mera jefa como algo bien 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 exótico pero es lo más responsable y este y me encanta poder saber que me pueden comunicar con todos ustedes exactamente en español y me encanta por quizás tratar de motivarlos que pues de que se acerquen más a nosotros de que se sientan más a gusto de dejarnos saber qué es lo que tienen en su mente y cómo los podemos servir mejor así que muchísimas gracias y claro les quiero decir que ya tengo 26 años con el condado y empecé ahora sí que de como que decimos de entrada y el condado me dio muchas oportunidades para desarrollarme y ahora sí aquí estamos como dice Karina con el trabajo el trabajo de responsabilidad y de poder apoyar a nuestra organización y más importante de apoyar a nuestra organización para que podamos servirlos a ustedes de la manera que mejor podamos muchísimas gracias Karina Cristina no el placer es para nosotros de verdad que nos sentimos muy honrados de estar aquí sobre todo con tanta experiencia que tienes 26 años y como dices iniciando de cero y ven nada más ahora en lo que se ha convertido Cristina Rivera y sobre todo pues en beneficio también para nuestra comunidad nos honras de verdad con tu presencia muchísimas gracias de verdad por esta charla comunitaria como bien lo decía Karina iniciamos hace ya varios años nos tocó la pandemia y todo lo demás y ahorita estamos felices de volver a regresar Karina muchísimas gracias gracias Cristina y pues vamos a arrancar así con la parte de las preguntas porque se inició esta charla precisamente para darle la oportunidad a nuestra comunidad de hacer las preguntas que tanto llevan en su mente a diario aquí a nuestro panel de expertos vamos a empezar como un poquito de final al principio Juan Carlos nos diste la buena noticia que no estamos en sequía aquí nos entró una pregunta de parte de Roberto Reyes dice ¿cuántos años para que volvamos a estar en riesgo de sequía después de la cantidad de lluvia que hemos recibido? creo que tocaste un poquito en eso pero vaya ahí está la pregunta en realidad estamos actualmente en riesgo de sequía ¿verdad? básicamente el periodo de lluvia en esta área termina en marzo mayo ¿verdad? si tenemos suerte y pues podríamos estar entrando en una nueva sequía es siempre siempre esa condición nuestros reservas de agua la verdad nos van a durar bastantes años por eso hay restricciones para la población y en realidad como grupo el Condado de Sonoma ha hecho un trabajo fantástico y les damos las gracias a todos por haber ahorrado 20% y en algunos casos más del 20% del consumo de agua a nivel regional somos campeones en ahorrar agua les damos mil gracias ¿verdad? sin embargo tenemos que estar preparados para la sequía que podría estar aquí ya gracias Juan Carlos si me permites Juan voy a hacer una más después te lanzas con tus preguntas esta la hace Marilu Rodríguez dice me da mucho gusto escuchar que tenemos lluvia pero la lluvia también significa enfermedades como la gripe y resfríos para la doctora Fisch dice ¿cómo podemos prevenir enfermarnos durante estas tormentas? y gracias gracias es una pregunta muy buena hemos visto este año como un nivel de virus enorme especialmente durante el invierno vimos mucho del VSR de la gripe de COVID entonces las precauciones que aprendimos con la pandemia de COVID son casi o sea son las cosas que nos ayudan ahora ¿no? de lavarse mucho las manos ¿no? de comer bien de tratar de reducir el nivel de estrés si se puede ¿no? aunque la vida es estresante ahora de vacunarse eso es otra cosa o sea contra el gripe también de COVID eso ayuda bastante también y si esté enfermo trate de no estar con personas vulnerables ¿no? y las mascarillas ayudan ayudan prevenir que se transmite un virus así respiratorio a otra persona que puede ser vulnerable o que puede tener personas vulnerables en su casa entonces esas son las cosas muy importantes para seguir haciendo y tomando en cuenta doctora muchísimas gracias Karina ¿tienes alguna otra pregunta o me lanzo con una pregunta para Mari Carmen justamente? adelante Juan muchísimas gracias una pregunta para Mari Carmen para Mari Carmen dos preguntas en una terminó ya el COVID y dos si no ha terminado ¿habrá refuerzo de la vacuna contra el COVID? técnicamente yo no soy yo no trabajo en la parte clínica no puedo responder a esa a esa pregunta yo yo la referiría más a la doctora lo que sí sé es de que seguimos viendo casos de COVID y seguimos sabiendo de pacientes que están hospitalizados algunos pero es lo que a lo que yo a lo que yo puedo hablar ¿verdad? y a lo que a lo que he leído en base del CDC esa parte sí se la se la pasaría a la doctora te la pasamos con mucho gusto para la doctora Jenny Fish nos pregunta Erika Flores ¿terminó el COVID y si no ha terminado de qué manera nos vamos a proteger si hay refuerzo o no? hay refuerzo hay vacuna que está hablando de dosis o sea refuerzo de la vacuna ¿no? entonces las dosis más importantes de la vacuna son las primeras dos sin embargo como va cambiando el virus las dosis de refuerzo también son bastante importantes porque ofrecen más protección muchas personas en la comunidad me preguntan bueno ¿qué pasó si me puse la cuarta dosis pero no la quinta dosis y se confunde? ahora solamente hay que pensar en tres las primeras dos y el dosis de refuerzo ¿no? y mi sugerencia es que todos se lo ponen está aprobado para todos niños de seis meses en adelante la vacuna la dosis de refuerzo es segura y ayuda a reducir el riesgo de complicaciones de COVID ¿no? a mí me tocó el COVID hace al final de febrero me enfermé bastante todavía ¿no? para algunas personas no tienen síntomas otros sí las personas que están muriendo todavía son la gente que es tercera edad ¿no? son los mayores de edad puede ser con problemas de salud o no y pueden ser vacunados o no protege bastante la vacuna pero todavía nuestros ancianos todavía tienen riesgo entonces vacunamos para prevenir el riesgo a los demás doctora Jenny Fish me pregunta Luis García justamente con su respuesta tiene las dos primeras vacunas tiene un refuerzo y dónde podría tomar el el siguiente refuerzo se llama o bivalente dónde podría y si está disponible la vacuna está disponible la dosis o sea la dosis cero esfuerzo el bivalente que es la última dosis cero esfuerzo que hicieran está en la clínica ahí en Sonoma que estaba hablando Mari Carmen también se encuentra en las farmacias todavía se encuentran ahí lamentablemente o sea hemos cerrado como los sitios fijos o sea en Roseland en Santa Rosa y también en Roman Park hemos cerrado esos sitios entonces ahora depende en las clínicas primarias y en las farmacias ahí se encuentran la otra cosa que voy a decir es que lo que entiendo es que el plan es de hacer una vacuna cada año como la vacuna de gripa tal vez en una sola vacuna o a la misma vez entonces me imagino que la próxima vacuna va a ser en como octubre por ahí o sea la próxima dosis de refuerzo la próxima dosis de refuerzo muchísimas gracias doctora Jenny Fish ya le contestamos a Luis García muchísimas gracias Karina gracias Juan esta pregunta es para Martín y la hace Araceli Gutiérrez dice Martín usted mencionó el programa de promotoras qué significa ese programa bueno Araceli te cuento el programa de promotoras que actualmente tenemos en el condado de Sonoma es un programa que recibe fondos del CDC justamente tiene su inicio en lo que es la lo que es la respuesta al COVID pero también la idea de estos fondos de este programa es afianzar equipos de promotoras a lo largo y ancho del condado de Sonoma que puedan enfrentar si llegara el caso a ver de otra una variación una mutante del COVID y tuviéramos que cerrar o en fin o hacer prevención de salud por ese lado pero también pueden ser las promotoras también se abocan a hacer tareas de acompañamiento a pacientes con enfermedades crónicas a promover a todo lo que es la promoción de la salud en escuelas en vecindades en barrios enteros entonces el trabajo de promotora es un trabajo que a pesar de que probablemente es tan antiguo como los seres humanos durante la pandemia realmente puso el foco sobre las promotoras no solamente en nuestro condado sino en el mundo entero y hoy hay un resurgir de la figura de la promotora y hay una nueva minada en donde estamos siguiendo lo que ha sido la respuesta del COVID empezar a pensar en cómo la promotora puede abocarse a otras cosas a expandirse y seguir para promover la salud para mejorar los indicadores para reducir las inequidades el trabajo de la promotora en ese está todo lo que son los estudios indican que una promotora tiene impacto el trabajo de un equipo de promotoras tiene impacto sobre los resultados de salud entonces para contactarse si Araceli si ser promotora es algo que te nace y tienes ganas de cambiar de carrera o aprender o sumarte a esta carrera por favor te pido que te comuniques conmigo Martín al departamento de servicios de salud también a mi compañera Paola que es promotora de salud también te puede atender calculo que se le puede dejar algún número de teléfono ¿no es cierto Karina? para que pueda ver si quieres digo el mío es 565-6643 565-6643 gracias Martín y creo que es buen momento para compartir nuestra lista de recursos a nuestra comunidad que la voy a estar compartiendo ahorita en pantalla y seguimos con más preguntas posteriormente así que aguanten un segundito para enseñarles aquí los que están viéndonos en casita por favor su lápiz su pluma su papelito para que tomen nota o si tienen su celular a la mano tómenle una fotito aquí a esta lista de recursos que es muy importante comenzando con su servidora Karina García para la oficina de la supervisora Gorin mi número directo es el 707-565-1776 ahí está mi correo electrónico también no lo voy a mencionar pero está ahí en pantalla servicios de salud del condado de Sonoma el número más rápido es el 211 ese es el número que cualquier departamento que usted necesite en el condado de Sonoma es como el directorio ahí le van a dirigir al departamento indicado pero ahí está el número de Martín que nos dio el 707-565-6643 ahí está para Araceli que estuvo preguntando sobre el programa de las promotoras la clínica de salud comunitaria del valle de Sonoma el número general es el 707-939-6070 ahí está para localizar a la doctora Jenny Fish su correo electrónico es J y su apellido Fish F-I-S-H arroba S-R-H-E-A-L-T-H punto O-R-G ahí está en pantalla también para la doctora Jenny Fish y para localizar a Juan Carlos de Sonoma Water el correo perdón el número aquí está Juan Carlos Solís se me fue a la siguiente hoja Juan Carlos Solís 707-495-6178 lo voy a dejar unos segunditos más Juan si tienes alguna otra preguntita mientras nuestra comunidad anota estos números importantes sí sí tengo otra pregunta para la doctora Fish fíjate que Ramón Ramón Cárdenas nos está comentando que tiene ya sus vacunas completas que si ya existe una vacuna que va a ser anual si ya está lista o qué es lo que tiene que hacer Ramón Cárdenas nos pregunta para la doctora Fish sí es una pregunta muy buena creo que el plan el meta va a ser que haya una vacuna de COVID cada año tal vez con la la vacuna de la gripa todavía no hay la 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 dosis más actualizada es la la divalente como decimos esa fue la dosis de de resuerzo que empezamos dar en octubre eso todavía está disponible si no lo han puesto mi sugerencia que es que se lo pongan porque como digo realmente reduzca el riesgo de COVID reduzca el riesgo de terminar en el hospital de morirse pero también reduzca el riesgo que se transmite y también reduzca la duración de síntomas y la severidad de síntomas no y como me enfermé mal como dije o sea estaba muy contenta que estaba vacunada porque imagínate cómo cómo iba a ser sin sin estar vacunada entonces todavía es mi mi sugerencia que todavía que todo se se vacuna bueno pues muchas gracias esa es la respuesta para Ramón Cárdenas que sí sí en algún momento habrá una vacuna anual como la vacuna que tenemos pues las demás vacunas que tenemos tengo otra pregunta pero es para Juan Carlos Solís me pregunta Memo Rosales Memo habrá algún este incentivo dijo él que hace mucho tiempo había un incentivo para cambiar los jardines a a este cactus a desierto que no sé si sea contigo Juan Carlos habrá algún incentivo en su recibo de luz si cambian por ellos mismos los jardines a desierto mira hay incentivos este para cómo se llama la persona que está haciendo la pregunta Memo Rosales ok Memo este en realidad si hay incentivos todavía depende de donde viva Sonoma Guad nosotros somos parte de lo que se llama la Sonoma Marine Saving Water Partnership es un nombre largo en inglés pero básicamente lo que tienes que hacer es contacta a tu proveedor de agua nosotros vendemos agua a las ciudades y a distritos tenemos nueve clientes incluyendo la ciudad de Santa Rosa verdad y no somos en realidad los que los que mandamos los recibos de agua a las personas sin embargo tenemos tenemos varios programas de reemplazo de césped el césped gasta una cantidad increíble de agua y puedes ahorrarte dinero y recibir una buena cantidad de dinero por cada pie cuadrado de césped que reemplaces generalmente no son plantas como cactus cactus perdón pero plantas del bajo consumo de agua en muchos casos son las plantas nativas de california que han estado adaptadas a este este clima y otras plantas de otras regiones que también son mucho más ahorradoras de agua así que contacta por favor a tu proveedor de agua o contáctame a mí yo te ayudo a encontrar el este el reembolso ah pues muy bien Memo Rosales ya sabes te puedes contactar ahí directamente con él o si vives en otra ciudad porque no me dijo en qué ciudad vive pues obviamente que ponga él este que se empiece a poner en contacto para que tenga ese reembolso y pueda pues beneficiar también a nuestro planeta ahorrar menos agua que es lo que queremos e independientemente de donde viva en realidad la mayoría de los proveedores de agua tienen en California y en otros estados este reembolsos de agua por reemplazo de pasto en este caso Juan Carlos muchísimas gracias Karina es un buen tip yo por eso en mi jardín tengo muchas plantas suculentas aparte de que no tengo buena mano y todas las plantas se me mueren son las que menos agua requieren ¿verdad? así que yo estoy feliz de contribuir a nuestra a nuestra vaya al bajo riesgo de sequía siguen las preguntas vamos con con preguntas rápidas y curiosas porque se lo crean o no son las 6.50 nos quedan solamente 10 minutos y les faltan los agradecimientos y también los anuncios comunitarios desde que rápido estas preguntas esta la hace Yesenia Durán y dice para Mari Carmen quiere saber si la clínica acepta pacientes con medical y si aún no tienen medical ¿quién beneficia o cómo pueden renovar el medical? Mari Carmen si todas las clínicas aceptan medical que es el seguro médico por parte del estado conocido aquí como medical en California en a nivel perdón a nivel nacional se llama Medicaid y usualmente en nuestro caso más del 60% de nuestros pacientes son pacientes de medical medical se basa en los ingresos en el tamaño de la familia así es como se califica ahorita ha habido una expansión de medical para personas mayores de 50 años a partir del del año pasado antepasado perdón y y también para personas de de 19 a 26 años sin importar este si tiene documentos o no tiene documentos recalco que sí sí depende en cuánto cuántos ingresos tiene y y una noticia buena es de que a partir del primero de enero del año que entra toda persona cualquier edad tenga documentos o no tenga documentos dependiendo de sus ingresos va a poder calificar para un medical completo a todas las clínicas tenemos este lo que le llamo Certified Enrollment Counselors o consejeros de inscripción que le podemos ayudar a inscribirse a medical lo que quiero hacer hincapié es que en base a la pandemia se había hecho un llamado de emergencia donde medical había tenido una cobertura continua pero a partir del 31 de marzo eso ha terminado y qué significa esto es que ellos van a volver a reiniciar las inscripciones anuales entonces por lo tanto si usted no hace su inscripción anual muy posiblemente le van a terminar le van a descontinar el medical si usted no renueva o también si es que si es que usted está ganando más dependiendo de cuántas personas hay en casa de que le van a descontinar el medical si tiene documentos usualmente las personas se cambian a los cambian a California California y usualmente los niños aún quedan en medical porque el nivel de ingresos es mucho más alto para los niños y personas embarazadas poquito complicado pero con mucho gusto igual puede llamarme y dependiendo de su caso podemos ver le puedo hacer una cita si no tiene que ser paciente aquí en nuestra clínica para poder accesar esos servicios y todas las clínicas igual tienen ese servicio o pueden ir directamente a medical muchísimas gracias marica buenísima información para esas personas que están en búsqueda de cobertura médica rápidamente si nos pueden contestar como en unos 15 o 20 segundos aunque sé que son preguntas que requieren mucha información las hace David Lobato son dos preguntas una es para la doctora Fisch cuál es la diferencia entre el COVID resfrío gripe y alergias porque ya no sé cuál enfermedad tengo dice David Lobato y la segunda parte de su pregunta es por qué los latinos se vacunan con menos frecuencia bueno esas son son preguntas bastante o sea podría hablar una hora sobre las dos pero rápidamente voy a decir que o sea tenemos razón alergias respirado gripe y COVID todos pueden presentar la misma forma entonces la mejor forma para saber cuando ya empiezan los síntomas hágase una prueba si salga negativa no significa nada hay que repetirlo después de dos días y después de cuatro días solamente para estar seguro que no es COVID y después puede visitar a su doctor para hablar y ver si tenga alergias porque con la lluvia como estaba hablando Juan Carlos Solís hay muchas flores y muchas alergias ahora lo que voy a decir sobre las diferencias de vacunación entre varias comunidades es lo que sabemos es que como sabe Martín y Maricarmen hemos estado haciendo mucho trabajo con la comunidad de tratar de crear más confianza en las vacunas pero hay mucha misinformación y muchos mitos que se comparten en las comunidades hay mucha desconfianza mucha de las desconfianza es válida porque los sistemas de gobierno los sistemas médicos no siempre sirven bien la comunidad latina entonces hay desconfianza válida y o sea con conversación con relación de ahí podemos superar esos obstáculos y ayudar a la comunidad a entender como dijo Martín o sea el trabajo de las promotoras es clave en eso y las promotoras en el condado realmente son los héroes de la pandemia por la educación y el apoyo que dan y que han dado con ese término de desconfianza con la vacuna voy a decir que la vacuna es segura no o sea y como dije antes aprobada para niños de seis meses en adelante muchísimas gracias doctora Jenny Fish nos quedan unos pequeños momentos nada más para dar los anuncios comunitarios los voy a tratar de hacer rápido llega una celebración del día del planeta estamos en el mes del planeta este mes de abril así que habrá un jardín perdón una celebración del día del planeta en el jardín comunitario del parque Larson acá en Sonoma vengan a visitarnos a Sonoma por favor composta gratis arrancadores gratuitos de vegetales y flores educación sobre la mariposa monarca qué bonito vamos a aprender limpieza del arroyo inscripciones de voluntariado una palabra que siempre me cuesta decirla el sábado 22 de abril de nueve de la mañana al mediodía no falten por favor la próxima reunión del consejo asesor municipal ya que anoche tuvimos reunión pero la próxima es el día 10 de mayo el día de las madres para muchos países latinoamericanos 10 de mayo a las 6 y media de la tarde a través de Zoom o en persona en el centro del distrito escolar de aquí de Sonoma el 9 de mayo habrá un evento de preparación ante incendios y de emergencias será Mari Carmen corrígeme si es de 4 a 6 o de 5 a 7 perdón y será también acá en Sonoma en Boys Hot Springs en el estacionamiento al lado del correo como lo conocemos los que somos aquí miembros de esta comunidad de 5 a 7 muchísimas gracias Mari un foro sobre salud mental se llevará a cabo el martes 2 de mayo de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Finley Community Center o centro comunitario Finley de Santa Rosa por favor pueden llamarme o enviarme un correo si necesita más detalles para cómo inscribirse para este foro sobre salud mental ya que hemos mencionado que es muy importante y es un tema que hemos tocado muchísimo aquí en su charla y también para las personas ya estoy como A-E-I-O-U ¿verdad? para las personas que necesitan asistencia financiera que fueron impactadas después de las tormentas invernales que hemos tenido ya nos dio la información Juan Carlos sobre lo que significaron las tormentas pero si usted fue impactado ya sé que fue impactado a través del empleo o también por ejemplo si se le fue la luz a consecuencia de los apagones o algo hay asistencia financiera puede localizar a la organización Petaluma People Services para obtener una solicitud y aplicar para esta asistencia Juan Barragán mi compañero mi querido amigo ayúdame a despedir a este hermoso panel que hemos tenido en esta charla comunitaria muchísimas gracias Karina bueno quiero agradecer rápidamente a Juan Carlos Solís especialista en programas asuntos comunitarios gubernamentales de Sonoma Water a Mari Carmen Reyes coordinadora de alcance y eventos del centro de salud comunitario del valle de Sonoma muchísimas gracias también por supuesto a la doctora Jenny Fish muchas gracias de HP y salud comunitaria de Santa Rosa muchísimas gracias doctora nos aclaró muchas dudas a Martín Rivarola gerente de programa de salud departamento de servicios de salud del condado de Sonoma y Cristina Rivera muchísimas gracias por acompañarnos este día déjame agradecer rápidamente a la supervisora Susa Gorín del primer distrito del condado de Sonoma a nuestros panelistas a Frida Salinas a Estrella TV a Helder Rodríguez Radio Láser comunidad a Karina García muchísimas gracias por hacer posible que esta esta charla comunitaria llegue a nuestras a nuestros hispanos que tanto ocupan y necesitan la información utilitaria gracias Juan también a ti siempre te conectas cada que tenemos esta charla y para los que no saben para los que nos están viendo por primera vez Juan está en la Ciudad de México y desde que se inició esta charla comunitaria ha estado ahí al pie del cañón apoyándonos en esta labor de mandar proporcionar ofrecer ayuda alcance a nuestra comunidad muchísimas gracias soy Karina García los esperamos en el próximo episodio de charla comunitaria y y y y y y y y y